La obra que hemos hecho aquí ha sido cortar el pasto, una limpia, porque se encontraba en un pésimo estado, como la parte de acá del pasillo que no se podía entrar y nada, entonces bueno, se hemos juntado, nosotros somos un grupo de jóvenes que realmente, digamos, buscamos ayudar, digamos, en tema de plazas, centros de salud, llevamos máquinas, herramientas, lo que nosotros podemos, ¿para qué? Para hacer una limpieza en un montón de valles de diferentes puntos de la ciudad. ¿En esta ocasión dónde están? En Hernando de Lerma. Acá hemos realizado banquitos, hemos realizado, vamos, estábamos realizando unos canteros, hemos realizado unos canteros, hicimos unas notas para que también se puedan, traer jueguitos para acá para los chicos, todo eso, y se ha presentado un proyecto en la municipalidad para que se realice una concientización, digamos, del tema de inseguridad, seguridad ya conjuntamente con la policía de la segunda, ¿ve? Para las contravenciones, que es una contravención, digamos, para el tema de escuela, entonces ya se presentó, entonces sale en marzo, ya está medio, que ya para alargarse, ¿no? ¿Qué otras zonas también van a hacer esta misma actividad? Villa Lavalle, Apolinarios Arabia, Manantial Sur, Juan Calchaqui y 26 de marzo. ¿Cuántas personas están trabajando? En estos momentos los jóvenes son aproximadamente entre 25 y 30 jóvenes. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes las personas interesadas en colaborar? Y ahora se lo voy a dejar mi teléfono, que es 154-037-912.